Hola a todos, bienvenidos nuevamente este es un video de la serie del curso de Social Network Analysis y continuamos explicando algunos conceptos generales sobre este tipo de redes, para las personas que ya tienen algún background en grafos, pues muchos de los conceptos que van a ver aquí son básicos y seguro que ya los manejan muy bien, igualmente vamos a explicarlos a manera de estandarizar un poco las definiciones y además para entender un poco desde el contexto de la Social Network lo que nos interesa sobre estas propiedades ya pues sobra decir que si queremos analizar la Social Network, tenemos que entender las propiedades que tienen y como se miden, al menos que significan también para poder hacer un correcto y profundo análisis de este tipo de redes entonces, para empezar vamos cuanto yo configuro aquí un poco para poder escribir un color entonces como les decía, para empezar vamos a mirar una red esta es una red real obviamente es una porción pequeña de esta red donde ya lo sabemos si queremos definir o diseñar una red lo primero que hacemos es identificar los nodos en este caso los nodos son desarrolladores del proyecto Mozilla Firefox entonces tenemos que Hans, David, Peter, Dan y Stefan son desarrolladores primer punto muy importante segundo las relaciones que existen entre estos nodos en este caso particular están dados por la colaboración entre dos de estos desarrolladores para resolver un bug para resolver un error entonces aquí tenemos que Hans ha colaborado con David lo que está modelado aquí para en la corrección de un error y un error tendríamos aquí por ejemplo también que Peter es un gran colaborador según vemos ha colaborado con todos en resolver bugs vamos a mirar entonces la primera propiedad que es muy sencilla de entender y es la propiedad del degree la voy a decir con su nombre en inglés porque algunas la traducción no es la mejor entonces la vamos a dejar así además que son más conocidos así para cuando estemos buscando de pronto soportar un poco más los temas que vemos aquí pues lo encontraremos más fácil así degree nos dice los ejes con los que está conectado un nodo entonces por ejemplo en este caso he hecho una versión más simplificada de la red en este caso por ejemplo tenemos a Hans que tenemos este y este nodo por consiguiente su degree es dos Dan también tiene dos según lo vemos aquí y Peter que en este ejemplo simple que hemos hecho sigue siendo el más conectado tiene esta esta y esta es decir tiene tres conexiones aquí ya tenemos el degree de cada uno de los nodos identificado aquí hay que hacer hincapié en un detalle estamos hablando de grafos no dirigidos cierto en este caso es muy sencillo porque es contar los ejes que tienen influencia sobre un nodo pero cuando estamos hablando de grafos dirigidos pues ahí hay que tener muy en cuenta que algunos en un grafo dirigido algunos de estos ejes que tenemos allí pues algunos entran y algunos salen cierto entonces en este desde este punto de vista nosotros podemos dividir el degree esta propiedad en dos estaríamos hablando de estaríamos hablando de el in degree que corresponde a los a las relaciones entrantes al nodo y obviamente pues el otro sería el out degree que corresponde con las relaciones o los ejes que salen del nodo es un concepto muy importante entonces ya sabemos lo que significa el degree pero ahora vamos a complementar un poco más para tener información sobre este degree que nos puede interesar y es la distribución ya sabemos que desde el punto de vista estadístico pues tenemos una distribución de valores en un conjunto de elementos desde un punto de vista muy general entonces aquí vamos a poner el degree entonces nosotros podemos ver que máximo tenemos un degree de 3 entonces aquí vamos a poner 1 2 y 3 y aquí el número de nodos y aquí para que no se quede explícito el degree y aquí el número de nodos donde se está distribuyendo ese degree y en nuestro caso tenemos 5 nodos 1 2 3 4 y 5 entonces con degree 1 ¿cuántos tenemos? solo David entonces vamos a cambiar el color aquí un poco para que la gráfica nos quede más bueno no más bonita pero al menos sí más clara entonces aquí tenemos este ¿cierto? ahora con degree 2 tenemos Hans Dan y Stefan entonces aquí tendríamos que con degree 2 tenemos 3 nodos más o menos aquí tenemos 3 nodos y con degree 3 al igual que con el degree 1 tenemos solamente un nodo que es el muy bien conectado Peter entonces este este en analizar luego esta distribución lo veremos después pero por ahora repito nuevamente eso redundante es para entender estos conceptos generales que queremos que ustedes tengan sobre los nodos aquí ya la estamos viendo un poco ya es definida la relación la distribución y vamos a ver que muchas de estas redes sociales siguen esta distribución estándar la power low distribution el comportamiento vamos a ver si lo analizan un poco que quieren que significa bueno aquí no olvidemos aquí tenemos el degree y aquí tenemos el número de nodos entonces ¿qué me está diciendo aquí? aquí tenemos un degree bajo en esta digamos hasta por aquí tenemos un degree bajo ¿qué significa? que cuando yo estoy analizando degrees de un nodo de dos tres perdón de cuatro etcétera pues van a haber muchos nodos que tienen ese degree es decir están con muchas conexiones pero a medida que yo voy exigiendo un degree más alto pues los nodos que están allí son menos y finalmente van a quedar muy pocos y esto se va a ir como extendiendo los nodos van a ser los mismos generalmente que van cumpliendo como este grado de degree que estamos definiendo esto es un concepto muy importante que lo utilizaremos posteriormente para analizar estas redes sociales vamos a mirar un ejemplo un poquito más extenso este ejemplo es tomado del libro de analyzing the social web de la profesora Jennifer Goldbeck ella es una autoridad en el tema de social network analysis muchos de los ejemplos que yo saco aquí nuestro libro guía ya lo saben que es el libro de ella están en la web yo algunos de los videos que hago están muy relacionados con los videos que ella tiene simplemente es para facilidad de algunos lo estoy haciendo a veces aumento algunos contenidos algunos ejemplos los ejercicios que hacemos en clase también pueden ser diferentes pero al menos ella ha hecho quizás el único libro que yo conozco completo sobre este tema y por eso aquí básicamente algunas cosas son muy similares a las de ella y solamente que están en español pero igual si alguno de ustedes conoce o sea maneja bien el listening en inglés pues pueden ir directamente donde ella yo les daré el link para que puedan ver los videos que ella tiene en inglés y algunos como les digo de los temas que corresponde al mismo que estamos viendo son similares entonces aquí estamos viendo un ejemplo más complejo hombre tiene más más nodos tiene más relaciones y vamos a mirar un poco más a profundidad la distribución del degree primero lo que hacemos es que por cada uno de los nodos hallamos el degree entonces por aquí donde está la a mire tenemos aquí el a tiene 3 b me dice que tiene 4 no 4 de degree por ejes y así sucesivamente entonces lo primero que uno hace para calcular la distribución o para obtener la distribución del del degree en un en un grafo es contar o calcular más bien el degree de cada uno de los nodos primera parte luego lo que hacemos es mirar cuántos nodos tienen un valor de degree específico entonces por ejemplo aquí tenemos que el 1 tiene 4 que el 2 tiene 3 y así sucesivamente el 3 tiene 3 para que finalmente en cualquier hojita electrónica por allí calculemos la distribución del degree interesante tema muy sencillo de hacer muy mecánico como decimos nosotros aquí entonces es fácil de calcular para que lo tengan en cuenta cómo se calcula la distribución del degree primera propiedad que nos interesa hasta ahora el degree ya lo sabemos que es que nos quede ahí en el disco duro que nos interesa